Alex López, jugador de la selección. Alex, yo antes que todo, hermano, quiero decirte gracias en nombre de todo un pueblo, de todo un país, porque ustedes, ustedes hicieron todo hoy. Y la verdad que nos asaltaron, nos robaron, hermano. Yo creo que aquí delante de las cámaras, pues, lo que podemos decir nosotros es que el grupo luchó hasta el final. Creo que al final, pues, nosotros no podemos hacer muchas cosas que tal vez en el ámbito, pues, no las podemos manejar. Pero creo que el grupo luchó y creo que salimos con la cabeza en alto. Como dicen, varias imágenes que andan por las redes, Alex. Ellos ganaron aquí con la ayudita y ustedes son los que ganaron con la dignidad y con el orgullo de ser hondureños. Bueno, sí, sí, creo que tenemos que saber de que a Honduras también en estos partidos dio una cara diferente a lo que veníamos dando. Creo de que ahorita Honduras levanta la mano para poder decir de que se vienen mejores cosas con el profe Rueda. Y lo otro es que mentalizarnos, saber de que tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos Costa Rica y saber que nos va a tocar un rival en marzo para poder clasificar a la Copa América. Los felicito porque también son mesurados para hablar. Yo no puedo. Pero los felicito, Alex. Y en nombre de todo el pueblo, las últimas palabras para el país que está indignado, no solo Gerardo Bustillo, sino que todo un país. No, es que al final nosotros no podemos venir y salir a hablar cosas que no nos compete a nosotros. Creo de que todo el mundo vio lo que pasó, pero nosotros teníamos que mostrarlo en la cancha. La verdad que lo que le podemos decir al pueblo hondureño es que partidos que se vengan por delante, pues los vamos a luchar hasta el final. Alex López, jugador del...